La bienvenida para todos, queridos amigos y amigas de Venezuela. ¡Qué placer saludarlos! ¡Qué emoción siento de reencontrarnos y poder contarles que estamos ya próximos al comienzo de la Copa América! Falan 15 días para que arranque todo y que hay mucha ilusión. Seguramente uno que viene viendo el crecimiento de esta selección minotinto ilusiona lo que puede hacer en esta edición de la Copa América. Por lo que viene haciendo la eliminatoria, el equipo del Bocha Batista, que está haciendo un muy buen laburo. Cuarto en la tabla de posiciones, está bien, van seis al Mundial. Falta mucho, la eliminatoria es complicada, pero ilusión está verdaderamente puesta en esa clasificación. Pero en esta Copa América también, porque siento que este equipo puede ser protagonista. Por lo que mostró en la eliminatoria y por el presente, por ejemplo, de Rondón, que viene en un gran momento y esta es una muy buena noticia para el seleccionado minotinto que Rondón esté en buenas condiciones y que el equipo pueda entrenar su mejor vención. Van a ser partidos complicados, pero la ilusión está seguramente intacta para cada uno de ustedes. Les mando un abrazo grande y toda la Copa América la va a subir en Simple TV, ya lo sabéis. Abrazo grande para todos. Chao.